Gracias a nuestro invitado en la mañana del día de hoy, Iván Angulo. Iván, bienvenido, un placer saludarlo. Y bueno, usted comienza estos cuartos de final motivado y con una motivación extra. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Contento, contento, la verdad. Ya pensando en lo que se viene, trabajando. Y nada, muy contento. Iván, la noticia entonces que se ejecuta la opción de compra por parte del Palmeiras, ¿cómo la recibió? ¿Quién le contó? No, bien, bien, la verdad, muy contento. Como saben, ya salió que Palmeiras hizo uso de la opción de compra que había. Nada, muy contento por eso. Pero en el momento estoy enfocado acá en lo que es esta selección, en lo que se nos viene, que es muy importante para nosotros. Y nada, trabajando para lo que se viene. Iván, claro, la cabeza tiene que estar en Selección Colombia, es el reto más importante. Y sin embargo, es una motivación. ¿Eso lo puede entender también el grupo como que aparece un jugador también motivado, pensando en que las cosas se vienen dando y pueden seguir dando? Sí, claro. Pienso que más allá de eso, todos estamos motivados por lo que venimos haciendo, por lo que conseguimos el pase a cuartos. Pero nada, trabajando, pensando en que todavía no hemos logrado nada, que apenas esto está empezando. Y nada, trabajando para eso, para lo que se viene. Y con la ayuda de ellos, inviernos a hacer un gran partido. ¿Y también es una motivación para el resto de jugadores que también podrían llegar a Europa? O sea, es un ejemplo suyo el que nos dan esta Copa del Mundo, que se puede llegar ya a ser comprado por otro equipo, pero los demás compañeros también lo pueden hacer. ¿Es una motivación para ellos? Sí, sí, pienso que también. Pienso que todos tenemos el sueño de jugar afuera, todos trabajamos para eso. Y pienso que por ahí también los compañeros se motivan, algunos que también ya juegan. Entonces, la verdad que es una motivación muy grande. Iván, háblenos de su fútbol. Ese fútbol que ha alimentado la retina, que gusta, que usted con la pelota es importante. ¿Cómo se divierte usted y cómo ha tenido esa personalidad para encarar a los rivales que le sacan más de dos cabezas siempre, normalmente cuando los enfrenta? No, sí, la verdad siempre trato de disfrutar en el campo, con mi fútbol, con alegría, con habilidad. Y nada, gracias a Dios he hecho las cosas muy bien. En este torneo se me han dado y nada, contento por eso y por lo que venimos haciendo todo el equipo. Iván, ¿cómo se siente físicamente? Usted es de los que tiene todos los partidos, ya son cuatro, los han jugado absolutamente todos. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo se ha recuperado? Bien, bien, la verdad, la recuperación acá siempre ha sido buena, siempre tenemos todo ahí a la mano. Nada, muy contento, recuperando, ya como te digo, pensando en lo que se viene. Ucrania, viéndolo de un rival que trabaja mucho por los costados, Colombia trabaja por los costados también ofensivamente, y usted es un hombre fundamental ahí. Yo sé que ustedes ahorita no nos dan a nosotros claves, no se va a decir mayor cosa en cuanto a cómo se debe jugar. Sin embargo, ¿su característica puede ser de esas que pueda desequilibrar en este partido? ¿Por lo que han visto? Bueno, sí, sabemos que es un gran rival que vamos a enfrentar. Nosotros estamos trabajando para eso, para enfrentarlos a ellos, pensando en cómo podemos hacerles daños, cómo podemos contrarrestarles. Y nada, pensando en lo que podemos hacer contra ellos, trabajando, y con la ayuda de ellos, esperemos que nos salga todo muy bien el viernes. Y con respecto a mejorar cosas, que la selección evidentemente tenía, como todos los equipos que llegan a esta instancia, siempre cositas por mejorar. ¿Han trabajado ya en el entrenamiento de ayer, en lo que van a hacer hoy, en esos aspectos, a mejorar? Sí, sí, claro. Siempre hay cosas por mejorar, siempre se piensa seguir creciendo, seguir trabajando, y pienso que esta selección no está haciendo de muy buena manera. Iván, una de las preocupaciones que ha dejado esta selección en esos cuatro partidos es precisamente el costado derecho en cuestión a la marca y a cómo las selecciones han atacado por ahí con Arroyo, que ha dado algunas ventajas. ¿Cómo precisamente ustedes dos escalonarse, comprenetrarse y que Colombia se vea más equilibrada y más en esta instancia, donde se quiere seguir avanzando para estar más cerca? Sí, pienso que por ahí Arroyo es un gran jugador, por ahí en algunos partidos no hemos tenido por ahí, pienso que la comunicación nos ha faltado para saber quién va, quién se queda, pero bueno, como te digo, siempre hay cosas por mejorar y siempre hay que seguir trabajando y seguir mejorando en esos aspectos. Iván, ese saludo al país, el mensaje a Colombia, porque bueno, hace ocho años no se ha llegado a esta instancia y un dato, habría nuevo campeón en las ocho selecciones que están en los cuartos de final, ninguno ha sido campeón en esta categoría. Nada, es decirles que nos sigan apoyando, que sigan ahí con nosotros, que nosotros siempre haremos todo por esta camiseta. Gracias. Con nosotros Iván Angulo, este jugador. A ver. No, no, no. Ah, bueno. Yo dejo que las mujeres pregunten primero. Gracias, Iván. Iván, ayer hablábamos con Andrés Felipe y nos decía cuál era la clave para él jugar en cuartos de final, que lo más importante era cuidar el cero. Para usted, ¿cómo sería jugar esa fase? Sí, sí, yo pienso que sí siempre se mantiene el cero atrás, en cualquier momento en la parte de adelante con un contragolpe, con una jugada a lo parado podemos marcar, entonces yo pienso que es muy importante. En la última vez, por obligación hay dos, digamos que habría dos cambios. Uno obligaba a una zona defensiva, hay otro que hubiera el regreso de Alvarado, que es un hombre que le da equilibrio en equipo y salida. ¿Cómo puede imprimir esto en el equipo? No, pienso que cualquiera, cualquiera que decida poner el profe va a aportar lo mejor, todos son muy importantes para esa selección y el que le toque jugar va a hacer las cosas de la mejor manera.